Lo difícil de la libertad de expresión es que no solamente se puede decir lo que tú crees, sino que también tienes que tragarte, permitir aquellas ideas que son radicalmente opuestas a tus creencias. Puedes querer destruir la democracia y esa democracia no te va a meter en la cárcel por eso. Esta es la mayor grandeza de la democracia. Supongo que te lo habrán preguntado muchas veces y no seré original. ¿Exactamente qué es lo que te llevó a escribir este libro? Pues en 2011 a mi madre le diagnosticaron un cáncer y se murió muy rápido. Entonces cuando ella falleció mi primer impulso fue intentar reconstruir un poco la enfermedad para intentar asimilar lo que acaba de vivir. Cuando estaba pasando por el duelo de mi madre de repente me encontré con que había como un duelo sin resolver en mi familia. Y estaba ahí como algo, había algo como enquistado. Muchas de las cosas que no me explicaba sobre mi familia tenían un origen en el secuestro y asesinato de mi abuelo en el 77. Durante un montón de años habíamos vivido como tragándonos nuestros temores y nuestros miedos. Mi padre estuvo amenazado por ETA toda la vida. Y para no preocuparnos en vez de contarnos que estaba amenazado pues se lo tragaba. O todos los miedos y todos los temores que había pues era todo para dentro. Y el resto de la familia por imitación pues hacíamos lo mismo. ¿Y a ti te parece que ese duelo pendiente que vosotros teníais en tu familia y que te llevó a escribir el libro es el mismo duelo pendiente que ahora hay en el País Vasco? La sociedad como sociedad también necesita elaborar los duelos de todos los eventos traumáticos que hay, guerras, terrorismo. Yo creo que hay que hacer duelos individuales y duelos colectivos. ¿Y tú tienes alguna idea sobre si ese duelo político y social se está desarrollando? ¿Y tú lo dirías tú de una manera natural o parece que se desarrolla pero en realidad no se desarrolla? Hay mucha gente que todavía le cuesta hablar. La prueba de ello es que las generaciones más jóvenes a veces hacen como encuestas y eso. Y no saben quién es Miguel Ángel Blanco. No saben muy bien qué era eso de ETA. Yo creo que es porque en sus casas no se habla. Yo creo que todavía hay mucho silencio pero bueno, es normal. Si pasamos de lo individual a lo general, igual no se puede hacer un duelo sin memoria. Igual que tú has rescatado la memoria de tu familia en ese libro, quizá no sea posible pasar la página sin hacer memoria. Sin que los niños en las escuelas sepan exactamente, por ejemplo, qué es lo que pasó. Si para mí como persona es muy importante reconocer el dolor y buscarle un lugar, yo creo que como sociedad, no sé cómo se hace, pero creo que como sociedad también es importante reconocer el dolor para poder avanzar. Porque si se oculta, ahí hay algo enquistado, hay ese duelo que había en mi familia enquistado que no te permite seguir bien. Vas como cojo. Me da que pensar, primero, que la democracia española es tan fuerte como para haber soportado todo ese dolor, que no es un dolor etéreo, que no es un dolor teórico, que son casi 900 muertos con sus familias y con todo el impacto que tuvo en la sociedad y en la política, y sin embargo lo superó. Pero ahora, preguntarse cómo fue posible que conviviéramos con eso, como que nos produce un cierto desasosiego, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo es posible? Yo lo que creo es que, por desgracia, haces rutina y te acostumbras a todo. O sea, a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo se puede normalizar lo innormalizable. Lo que ha sido increíble es que ha habido gente que ha sido capaz de altar la voz en esos momentos, ¿no? Y ha habido muchos periodistas durante, bueno, tú lo sabrás, que durante esos años que no se han callado, ¿no? Sabiendo que se estaban poniendo en el punto de mira, ¿no? Es verdad que hay muchos periodistas, o que hubo muchos periodistas que rompieron el silencio. Muchos. Con grave peligro para su propia integridad. Y la de su familia. Incluso con atentados que sufrieron. El colaborador del mundo, José Luis López de la Calle, que le mataron precisamente en una circunstancia tan simbólica como la de ir a comprar los periódicos, ¿no? Es como de película, ¿no? Que te asesinen yendo, digamos, a comprar lo que es exactamente la encarnación de la libertad de expresión, ¿no? Que es básica en todas las democracias. Igual que en los demás sectores. No vamos a ponernos tampoco ninguna medalla especial, ¿no? La responsabilidad de mantener las libertades la tenemos todos. Ha sido en general la democracia española la que, de alguna manera, la ha derrotado a ETA. Probablemente. Yo creo que pasado un tiempo se darían cuenta que en un sistema democrático esto no tenía ningún sentido, ¿no? Que las reclamaciones que hacían no necesitaban la violencia. Que si quieren un nacionalismo, pues que hay unos cauces democráticos para luchar por él, ¿no? Tú publicas este libro y la reacción en tu entorno social, ¿cuál fue? Al hablar en primera persona ha habido mucha gente que se ha podido identificar conmigo. Muchas veces las víctimas son seres un poco sin cara, ¿no? O sea, son gente que parece que su vida empieza y termina con el atentado. Que solo son víctimas. Y yo creo que, bueno, que uno es muchas más cosas, ¿no? Víctima es algo que te toca ser. Y me ha sorprendido como gente de ideología de lo más diversa ha sido capaz de conectar con el libro y de entenderlo, ¿no? ¿Y en tu familia? Procesar un duelo tan íntimo como la muerte de un padre, en el caso de mi padre y sus hermanos, ¿no? Y que a la vez esa cosa tan íntima y tan personal tuya que estás viviendo sea pública y no sea solamente tu historia. A ti te gustaría que ese dolor solamente como fuera como para ti, ¿no? Ya, pero claro, por eso las víctimas del terrorismo no son como las víctimas de los accidentes de tráfico, ¿no? No, 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 claro. De alguna manera son víctimas vinculadas a la libertad y a la democracia. Es verdad que la idea de que la sociedad tiene una deuda con las personas que han sido asesinadas precisamente para destruir una democracia y un país, pues es lo que convierte a las víctimas del terrorismo en España y en muchos otros sitios en, digamos, en propiedad, ¿no? O sea, como si fueran de todos. Si pensamos en el fondo del asunto, todos los acontecimientos que han sucedido en España desde la transición demuestran que la democracia y las leyes amparan a todos. Pero no por razones ideológicas, ¿no? No por razones de ideas, porque las leyes amparan también los derechos de esas personas, que por cierto, están ahí porque la gente les vota. Esta es la mayor, digamos, grandeza de la democracia, ¿no? Creo que la libertad de expresión en España es una de las libertades que tiene más garantías. Creo que las instituciones y la propia sociedad son fuertemente defensoras de esa libertad de expresión. No solo en el ámbito jurídico, también en el ámbito social. Creo que es la propia sociedad la que hace que la libertad de expresión en España haya tenido un desarrollo normativo muy garantista y tenga un reflejo real tan importante en la sociedad. Hasta cierto punto es un ejercicio intelectual importante, ¿no? Combatir, digamos, establecer un combate ideológico, ¿no? En el debate público o en los medios a propósito de determinadas ideas. Y creo que eso es lo que hace crecer un país, ¿no? Y es lo que conciencia de alguna manera a las personas, ¿no? Y a las sociedades. O sea, en ese sentido yo creo que el debate... Es enriquecedor. Es enriquecedor y es muy plural el que hay en España, desde luego.